¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de PvP y en esta oportunidad les traigo un video comparativo viendo el antes y después de cada uno de los ataques que nerfearon y bufearon ¿Qué dijeron? El Juancho ya subió dos videos donde ya probó a todos los Pokémon con su nuevo ataque ¿Ya nos libramos del Juancho el día de hoy? ¡Bendito Arceus! ¡Pues no, mi cielo! Este es el tercer video y con esto damos por finalizado este día Un día bastante pero bastante ajetreado Sin embargo creo que valió la pena Y en vez de hacer 20.000 videos Pues tres videitos donde ya hablamos, donde mostramos todo lo de la nueva actualización del PvP Creo que está bien Estaremos viendo el cambio en Burbuja con Azumarill Hoja afilada en Cherrim Golpe Karate en Magmar Asquaz en Castform Avalancha en Stompfist de Galar Ataque Aéreo en Skarmory Martillazo en Crowdon Y Hueso Sombrío en Marowak de Alola Así que sin más, empecemos con las pruebas del día de hoy Y arrancamos con las pruebas del día de hoy Agradecerle a Qualité, uno de los miembros del canal Por ayudarme a grabar estos combates tanto en la mañana como ahorita en la noche Al costado izquierdo estarán viendo el antes de Burbuja antes de que lo nerfearan Y el del costado derecho pues ya, una vez que está nerfeado Lo estábamos probando junto a Marowak de Alola No voy a aventar ningún cargado simplemente para que vean cuál es la diferencia entre uno y otro Antes las estadísticas de Burbuja era 11 de energía, 8 de daño y 1.5 segundos en tiempo Ahora pues es 11 de energía, 7 de daño y 1.5 de segundos en tiempo Solo es un menos de daño, un punto menos de daño O sea, prácticamente no es nada Y creo que eso se esperaba Yo no sé por qué hay mucha gente que está enojada Que a la Puerca no la nerfearon tanto Que a la Sumeril no lo nerfearon tanto Es algo que se veía venir, entrenadores Tal cual se veía venir Como estarán viendo, ahora hoja afilada en la pantalla Antes hacía 11 de daño Ahora hace 10 de daño Sin embargo, solo es un básico de diferencia Para poder debilitar a Sumeril Lo testeamos con Cherrim No es tanto La Puerca que se va a seguir viendo, se va a seguir viendo No hay más También a Sumeril Skarmory, etcétera, etcétera Deoxys defensa Stamphys de Galar No va a cambiar tanto el meta Para ser totalmente honesto Si es un nerfeo interesante Aquí vemos el daño de Asquaz Antes hacía 6 daño A este lo bufearon Ahora hace 7 Obviamente el del costado derecho Terminó por debilitar primero al Skarmory Que el de costado izquierdo Sin embargo Al no ser tanto el bufeo Creo, considero que sigue siendo mejor opción Tanto calcinación como giro fuego Golpe Karate Golpe Karate Que ahora llega más rápido A los cargados Por un pelín Por un pelín Antes te generaba 7 de energía Cada básico Ahora te genera 8 El del costado derecho El Magmar del costado derecho Ya llegó al segundo puño fuego Mientras que el del costado izquierdo No ha llegado Sin embargo Aparte de Magmar Como lo mencionamos en aquel video Pues Magmortar Machamp y Prime Lo pueden aprender Pero en Machamp y Prime Pues tienes la opción de contraataque Que yo sigo diciendo Que es una mucho mejor opción Pasemos a los ataques A los ataques cargados Donde aquí estaremos viendo El daño del ataque aéreo Que lo nerfearon Antes te hacía 80 de daño Ahora te hace 75 No es tanto Repito Los nerfeos Los bufeos Siempre es la costumbre No suelen No suelen cambiar Tan radicalmente Tan drástico Era algo que se esperaba En temas de energía El ataque aéreo Sigue estando igual Te pide 45 Aquí vamos a cargar ambos Hasta el excelente Perfecto Y vamos a A pausar tantito En el segundo ataque aéreo Para que vean realmente La diferencia que hay Entre uno y otro Es daño neutro A Skarmory A Skarmory A Sumerrill Y aquí Aquí lo pausamos gente O sea Parece que Que no es nada Literal Son unas Es una Mini 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 barrita De diferencia Entre uno y otro Quizá la larga Pueda Pueda verse Más notorio Quizá obviamente En algunas circunstancias Cuando antes Un segundo Tercer ataque aéreo De Skarmory Debilitaba a X o Y Pokémon Ahora no lo va a poder hacer A lo mejor el Pokémon Sobrevive muy Muy a las justitas Pero bueno Tampoco se altere No pierdan la cabeza El daño Repito Como están viendo No es tan drástico Bueno El cambio El cambio Sorry Ahora Pasemos a ver Avalancha Este ataque cargado Que afecta a Pokémon Como Stomphees de Galar Como Melmetal Como Deoxys Defensa Etcétera Etcétera Ahora hace más daño Antes hacía 80 Ahora día de hoy Si hace Hace 75 Tanto Avalancha Ataque aéreo Como Hueso Sombrío Hacían 80 Y ahora hacen 75 Curioso Perdón Interesante Esto yo no me había dado cuenta La verdad De que tenían El mismo El mismo porcentaje De daño Los tres ataques cargados Y aquí Otra vez Pausamos En la segunda Avalancha De Stomphees Si bien Si hay una diferencia Creo que Creo que tienen que fijarse Muy muy bien Teníamos que pausarlo Para que Para que vieran La diferencia De daño Entre uno Y otro Es lo mismo Es lo mismo Que ataque aéreo Es mínimo Gente Mínimo Y de todas maneras Antes Con dos Avalanchas No debilitabas Altaria Ahora vemos Que tampoco Sumado a que Ese Altaria Yo le pedí el favor A Qualite Que no va a aventar A ningún ataque cargado Así que Mil mil gracias Pasemos a Hueso Sombrío Que ya lo mencioné Antes te hacía 80 de daño Ahora te hace 75 Así que Para las personitas Que se estaban quejando Juancho Invertí una M.T.Lit Por favor Juancho Por favor ¿Qué hago? Tranquilización Tranquilización Aquí creo que va Un poquito Un poquito Tarde Respecto a uno Y otro Por temas Por temas De lag Pero lo que nos interesa Es el daño La energía Sigue siendo la misma Te pide 45 Tranquilización Para los que le invirtieron Su M.T.Lit Amaro Bagdalola No es que hayan Arruinado Hueso Sombrío Estamos viendo En la pantalla Está Está muy cañón Darse cuenta Del daño La diferencia Del daño Pero si la existe Si existe Si hay Si hay Y por eso mismo Estoy pause Y pause En los ataques cargados Si quieren pueden acercarse A su computadora A su televisión A su teléfono Etcétera Etcétera Para que puedan notarla Y bueno Pues no No hace falta No hace falta Volverse locos De haber gastado Una M.T.Lit En su M.T.Lit Sigue siendo utilizable Sigue siendo útil Y recordar Que Hueso Sombrío Tiene la posibilidad De bajar Defensa y ataque No creo que ambas No solo defensa No sé No sé No me acuerdo No me acuerdo Ahorita muy muy bien Si me pueden apoyar En la sección de los comentarios Se los agradecería muchísimo Pasemos a Martillazo Que en vez de recibir Un nerfeo Recibió un bufeo O sea Ahora hace más daño Antes te hacía 75 Y ahora hace 85 Este si Si se nota más Si se nota más El cambio Porque bien El del costado izquierdo El pescadito Chancla de Galar Sobrevive A las justas Pero sobrevive Mientras que El del costado derecho Estábamos a punto De one shotearlo A nadita Pero a nadita De one shotearlo Vean Le quedó ahí Unos 3 de vida 4 Quien sabe Pero Pero si Que haya aumentado 10 de daño Está bueno El Martillazo Está canijo Y yo lo veo bien Yo lo veo viable Que en Crowlon Y en Kingler ¿Por qué? Porque se compensa Sabiendo que Bueno Ninguno de estos dos Pokémon Son tanques Son muy Muy frágiles Y Martillazo Igual tiene una probabilidad De aumentarte el ataque Está algo Está algo roto Pero está bien Que sean Pokémon Frágiles Como este par De crustáceos Sé que es un video Diferente Pero ya que gustó En aquella ocasión El video comparando Al Woffet De nivel 40 Con el de nivel 50 Se me ocurrió Hacer este video Aprovechando que Iban a venir los cambios No mucha gente Va a estar interesada En esto A algunos les aburre Porque tal cual No son combates Y lo entiendo Lo entiendo Pero Pero tenía que subir El video Si o si gente Espero que ustedes También comprendan Eso Desde Desde esa parte Y mencionar Ya que Ya que estamos Ya que sé Que la mayoría Se fue Ya cerró el video Bla 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 Quizá la mitad del mismo Y que se quedan Los que realmente Siempre están apoyando Pues agradecer Agradecer Por todo el apoyo Que me dan Y solicitar Si pueden Darle like A los 3 videos Del día de hoy Compartirlos Si no estás suscrito Adelante Suscríbete No pierdes nada Y es que Quiero llegar Me gustaría llegar A los 30 mil Suscriptores Ya estamos a nadita Ya estamos así A nada A unos cuantos pasitos Y el día de hoy Si que fue un día Un día largo Un día largo Pero creo que Valió la pena Con 3 videos Cubrimos Absolutamente Todos Los cambios Del PP Y obviamente Por ejemplo Vamos a tener Vídeos No sé De Kingler O de Crowdon Con martillazo Ya para verlo En combate Vamos a tener Vídeos De Gasform Y todo aquel Que aprenda Ascuas Etcétera Etcétera Para que se den Para que se den Una mejor idea Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima